No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno Como dice, crie Sube Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el corazón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Julio Sueña el abusador Julio Mavera ¡Eso, Rwanda! Y después dicen que suerte Dios te va a ir a trabajar ¡Ay, Ohio! El grupazo de llaman De la gente que dice Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el corazón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Y que aguanten su presión y hagan su diligencia Porque ruban de lo que está viejo ¡Guatabuá, guatabuá, Ronald! ¡Zumba! 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 Y lo que están gozando es con la mano arriba Lo que están gozando es con la mano, con la mano Y dice con la mano arriba ¡Con la mano arriba! 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 ¡Esa buñita, esa buñita! ¡Pero que lo diga él! ¡Caro! ¡Dile tú! ¡Oye! Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Oye, Félix Es que mi corazón es muy grande Y hay para todo el mundo ¡Urbanda, baby! ¡Zumba! ¡Y que hagan su diligencia hoy en el swing! ¡Jerrasmo! 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 ¡Gracias!